Castigo divino, alineación de los planetas o la emanación de gases fétidos. Estas eran algunas de las teorías del origen de la peste negra cuando ocurrió. Una de las pandemias más devastadoras y que aún no se sabe bien qué la produjo y cómo finalizó. Una fiebre alta, tos, sangrado, sed, manchas y bubones negros en diferentes partes del cuerpo eran los síntomas descritos de esta maldición que vivió Europa en el pasado. El escritor Boccaccio dijo que las iglesias no tenían espacio para recibir los cuerpos, así que cavaban fosas comunes para enterrar a la clase alta. Las personas de escasos recursos terminaban en la calle. La gente comenzó a escapar de la ciudad y se trasladó a vivir a los campos, pero la enfermedad devastó estas aldeas. Los pueblos simplemente quedaban abandonados, algunos incluso fueron descubiertos en el futuro. En esos años se creía en la teoría miasmática, la que formulaba que las enfermedades ocurrían al respirar malos olores. Por eso los doctores de la peste usaban máscaras con picos de aves repletos de artículos aromáticos. El Papa Clemente VI, por ejemplo, se mantuvo aislado y rodeado de fogatas con hierbas aromáticas y algunas personas caminaban por las calles con un ramo de flores. Gracias a un brote similar a inicios del siglo XIX, fue que se supo que la responsable fue la peste bubónica. Allí también se descubrió que las pulgas de los ratones eran responsables de la transmisión a los humanos. Pero algo no encajaba. Este mal acaba con los roedores y en el medioevo no hubo registro de una gran cantidad de ratas muertas. Su rápida propagación, por otro lado, tampoco podía sostenerse con las ratas y sus parásitos. Así surgió la propuesta de que en realidad fueron las pulgas y los parásitos de los humanos los que esparcieron la peste. Con la ayuda de diferentes ensayos, se comprobó que esta podría ser tal vez la respuesta correcta. Las rutas comerciales también ayudaron a que la gran muerte se esparciera a toda velocidad. Y la mala higiene de las personas, más sus escasos conocimientos sobre la medicina, volvieron mortal la epidemia. Pero una última interrogante nos queda. ¿Cómo la detuvieron? La mortalidad de la enfermedad era tan grande que se quedó sin personas para subsistir. Por otro lado, los sobrevivientes se percataron que evitando el contacto con otros, se reducía las posibilidades de contagio. Además, mejoraron la higiene personal y la limpieza de las habitaciones. Y la poca gente que quedaba desarrolló una inmunidad que los salvó.